por todo el mundo. Entonces, los cambios de horario son un poquito traumáticos para los eventos internacionales. Quiero dar la bienvenida a querida Gabriela Villanueva, ella es boliviana. Con Gabriela nos conocimos hace unos cuantos años, ya no me acuerdo cuántos, pero en Ecuador haciendo un curso de monitoreo de áreas protegidas para Latinoamérica. A través de la conexión con Facebook y con varias fotos que hemos compartido a través de WhatsApp y todo eso, he quedado maravillado de toda la capacidad de captación que tiene Gabriela de la naturaleza en todos sus múltiples viajes. Gabriela está trabajando con Conservación Internacional en Bolivia y tiene, pues digamos, la oportunidad de viajar por distintos ecosistemas, no solamente en Bolivia, sino en varias partes de los Andes y Latinoamérica. Bueno, bienvenida Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? Estás en La Paz, ¿cierto? Sí, Álvaro. Bueno, primero, buenas tardes para todos. Sí, gracias por la invitación, gracias a la Conavio, al Instituto Humboldt. Sí, yo vivo en La Paz, en La Paz, Bolivia, 3,600 metros. Y sí, un gusto de estar aquí con ustedes. Que casi medio oxígeno ya, pero todo me da maravilloso tener los fulgones adaptados a esa altura, qué maravilla. Para que nos cuentes más o menos de tu vida, ¿cuándo empezó tu uso por la fotografía? Y además, digamos, ¿cuál ha sido tu entrenamiento en eso? ¿Has tenido transmisión, digamos, de expertos? ¿Alguien te ha ayudado? ¿Cómo ha sido tu historia para entrar en el mundo de la fotografía? Bueno, mi gusto, bueno, yo soy bióloga, bióloga de profesión. Para empezar, me gusta la biología y un poco la fotografía también a partir de la lectura que yo hacía de niña de estas revistas que salían mensualmente como muy interesantes, Nat Geo, ¿no? Entonces, yo decía, primero, quiero ser bióloga. Y luego, ya cuando fui bióloga, también me gustaban obviamente las fotografías de las revistas, ¿no? Pero en ese momento no pensé que podría hacerlo, ¿no? Entonces, ya cuando fui bióloga, uno de mis primeros trabajos fue justamente trabajar en el Parque Nacional Madidi, ¿no? Ahí es una de las áreas más biodiversas del mundo. Tiene una superficie como de dos millones de hectáreas, ¿no? Entonces, ahí realicé bastantes viajes en esa área protegida que da al norte del Departamento de La Paz. Y, bueno, el trabajo con los guardaparques, los viajes con ellos, pues ellos tienen la capacidad, o sea, tienen la facilidad de llegar a lugares donde casi nadie más llega. Entonces, conocer esos lugares me ha inspirado un poco el hacer fotografía, ¿no? Entonces, ahí un poquito, pero tampoco es que contaba con equipos ni nada, ¿no? Pero sí pensaba en que la fotografía podría ayudar mucho a mostrar este tipo de lugares, ¿no? Ya fue después, casi recientemente, como hace seis años, que yo empecé a leer, ¿no? Ahora la tecnología nos facilita bastante información, entonces es así como yo empiezo a leer sobre fotografías, sobre técnicas y compro mi primera cámara y hago algunas pruebas, ¿no? Tengo la fortuna y en eso soy muy agradecida de poder viajar por mi país, ¿no? En algunas ocasiones gracias al trabajo y otras como autofinanciadas, entonces, y eso me ha permitido poner en práctica todo lo que yo voy buscando en internet, sí. Bueno, más adelante te van a preguntar, me imagino, porque muchas de las inquietudes que siempre surgen con la fotografía es ¿qué tanto es el equipo y qué tanto es el fotógrafo, la persona que está tomando la fotografía? Entonces, ¿tú qué crees? Digamos, ¿el equipo hace una diferencia o realmente cómo harías el balance en eso? Bueno, es el indio, ¿no? La flecha definitivamente, ¿no? Ahora, ahora, otra vez con la tecnología, creo que nosotros podemos acceder fácilmente a los celulares, ¿no? Claro. Y estos cada vez tienen mejor calidad, ¿no? Tienen más funciones, ¿no? Algunos incluso imitando a las cámaras profesionales, ¿no? Sin embargo, no puedo negar que el aprendizaje que yo he tenido ha sido con una cámara semiprofesional, ¿no? Ahora uso bastante, mucho más que antes el celular porque siempre estoy registrando algunas cosas porque los viajes que yo hago son de trabajo, ¿no? No son para fotografía. Entonces, sacar mi cámara, armar mi equipo a veces cuesta mucho, ¿no? Y no todos los compañeros tienen la paciencia o el tiempo de esperar a que yo haga todo eso, ¿no? Y bueno, igual la naturaleza es bastante azarosa, ¿no? Entonces, a veces es mucho más rápido agarrar el celular y tomar una foto, ¿no? Que estar con la cámara. Entonces, sí, yo me apoyo bastante últimamente en mi celular. ¿Qué tanto, qué tanto le, digamos, te demanda en la fotografía que haces el uso de la edición, digamos, de los Photoshop y todos esos programas que editan cosas que pueden inventarse la naturaleza si quieren? ¿Qué tanto hace parte de tu producción? Muy poco, la verdad, porque muy, muy poco, porque como no es mi principal actividad, yo mi día a día tengo que dividirlo, no sé, pues un mayor porcentaje de mis horas que estoy despierta, pues las dedico a trabajar, y muy poco tiempo a estas otras cosas y a la familia, ¿no? Entonces, la edición es mínima en mis fotografías, ¿no? Es mínima, mínima, ¿no? No uso tanto Photoshop, la verdad. Bueno, pues estamos, yo estoy ansioso de ver tu presentación, entonces, cuando quieras arrancamos. Sí, 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 sí. Y después hacemos otras preguntitas de ya con la intervención de las preguntas de la audiencia. Claro que sí. Déjenme compartir. Por favor, confírmeme si ya estoy mostrando mi pantalla. Perfecto. Sí, este es el grupo de guardaparques del Parque Nacional Madidi, y quería comenzar con esta foto, ¿no? Es de cuando yo trabajé, yo estoy al medio, de cuando yo trabajé en esa área la última vez. Entonces, un poquito lo que voy a mostrar está dedicado a ellos, ¿no? Es como mi segunda fuente de inspiración. La primera es la naturaleza, que de por sí ya es perfecta, pero la pasión con la que trabaja esta gente es impresionante y te contagia el amor por la naturaleza, ¿no? Entonces, sí, quiero dedicarles esto a ellos. Y bueno, empiezo con esta fotografía que justamente la logré allá en el Madidi. Es una de las primeras fotos así que tomé. Es gracias a ellos, ¿no? Que a veces, como les dije, se llega a algunos lugares, ¿no? Y ellos me han mostrado lugares donde yo puedo, donde yo un tucancillo. Y la historia de eso simplemente, ¿no? Esta es en el, en Kakiawara, ¿no? Un sitio de anidamiento de las parabas. Entonces, fue una noche que fuimos a hacer un patrullaje y los guardas me piden... Me habían dicho que podíamos llegar a un lugar, llegamos al lugar saliendo cuatro de la mañana, ¿no? La fotografía de aves y todas las fotografías en general necesitan algo de planificación. Entonces, con ellos decidimos hacer el viaje, salir a las cuatro de la mañana, caminamos por el, más o menos como por veinte minutos y llegamos al sitio, ¿no? El, el, el objetivo era sacar a las paradas, ¿no? Y en, y en algún momento, mientras observábamos las paradas, se escuchó que las paradas salieron así súper asustadas. Y fue casi un segundo que este tucancillo se paró en el palo. Estaba más o menos a cinco metros de nosotros. Y claro, es algo también que te enseña la fotografía, ¿no? Te, te enseña a, a hacer bastante rápido, ¿no? Y logré, logré esta foto, ¿no? Eso. Entonces, existen lugares, en mis fotografías trato de mostrar lugares, especies, en algunas tengo que hacer más planificación, en esta tuve que planificar algo como con algunos meses de anticipación, porque a veces hago viajes para realizar las fotografías y necesito estar segura de que voy a lograr lo que estoy pensando, ¿no? Eso. Y, o esta otra, ¿no? Que también ha sido planificada con cierto tiempo de anticipación, ¿no? La mayoría de las fotos que tomo están dentro de áreas protegidas, ¿no? También me gusta mostrar un poco de las interacciones planta animal. Un claro ejemplo de ser, bueno, los mejores polinizadores que tenemos en la naturaleza, ¿no? Y creo que esta fotografía lo muestra claramente. También mostrar, también me ha servido la fotografía para mostrar algunas cosas que, algunos animales que no son tan evidentes, ¿no? Como este, cuando lo publiqué, la gente pensaba que era un ratón, tiene aspecto de un ratón, pero es un marsupial, ¿no? Entonces, cuando yo publico mis fotografías, siempre trato de hacer una descripción de lo que están viendo. Porque justamente esta falta de información de la gente puede llevar a cometer algunos errores, ¿no? Como matar a ciertos animales que no necesariamente son lo que están pensando, ¿no? Y también creo que solo con el hecho de mostrar algunos animales que de pronto en algunos contextos son más fáciles de ver, ¿no? Como en el oriente de Bolivia, las ardillas son muy fáciles de ver, están cerca de la ciudad, están en las mismas casas, en el área rural también, ¿no? Sin embargo, un tercio de nuestro país, de Bolivia, es altiplano, ¿no? Y la gente no necesariamente está conectada con el bosque, entonces, este es el caso de este animal. Les cuento la anécdota que en una exposición que realicé aquí en La Paz, una persona me preguntó si esta foto era de Bolivia, ¿no? Porque esta persona pensaba que ardillas solo había en el norte, porque están como más, bueno, las películas y las series y todo lo que se muestra en televisión nos muestran ese tipo de animales en el hemisferio norte y no tanto en el sur, ¿no? Y menos en ciudades como la ciudad de La Paz, donde no tenemos bosque. Entonces, sí, o sea, hay ardillas y hay ardillas muy cerca de La Paz, como de aquí a unas dos horas uno ya puede encontrar este tipo de animales, ¿no? Esta justamente es una ardilla que fotografié aquí cerquita de la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, por eso creo que la fotografía puede servir, sirve en realidad para generar un poco de conocimiento para la población en general, ¿no? Y bueno, además de la fotografía de fauna, de flora, de paisajes, también trato de demostrar el patrimonio cultural que tiene nuestro país, ¿no? Estos son chulpares que quedan en el río Lauca, cerca de la frontera con Chile, ¿no? Y no son muy conocidos y tampoco es muy fácil el acceso a este lugar, ¿no? Entonces, también me gusta mostrar eso para saber, para que la gente vea qué es lo que tenemos. Eso. Y bueno, si bien yo tomo fotos y por temas de tiempo, de trabajo, a veces no puedo generar mayor contenido acerca de las fotografías, sí he colaborado mucho con historias que se publican en prensa, ¿no? Por ejemplo, esta es una de ellas, de hace algunos, de una nota que salió en prensa digital, ¿no? Sobre un caso de rabia en un departamento aquí de Bolivia y, bueno, donde había que aclarar un poco la especie, ¿no? Entonces, siempre estoy colaborando con personas que escriben algunos artículos en prensa, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo, además resaltando la... La existencia de especies de Bolivia, exindividuos en su área de distribución y es la palabra barba azul, ¿no? Existen reservas que protegen esta especie y, bueno, este es un artículo que escribimos conjuntamente para un periódico nacional, ¿no? Y así, bueno, trato de colaborar con los diferentes medios de comunicación, con imágenes que puedan mostrar los artículos. Y, bueno, últimamente también, bueno, hace un tiempo atrás estoy fotografiando y hago búsqueda en mis viajes de un grupo de especies de flores, que son el grupo de las pasifloras, ¿no? Este grupo incluye a las flores de la pasión, como el maracuyá, el tumbo. Creo que el maracuyá es más... algo más común entre nuestros países, ¿no? Y, bueno, colaboro con especialistas para la búsqueda de especies, ¿no? Esta es una especie que he encontrado en uno de mis recorridos y que era como un nuevo registro para Bolivia, ¿no? Entonces, aprovecho mis viajes también para tratar de lograr información, ya sea para grupos específicos como este o especies en general, ¿no? Porque pienso que tengo que aprovechar estos viajes, ¿no? O sea, sí yo viajo bastante, entonces, y a diferentes lugares, ¿no? Entonces, con este tipo de información y fotos también. Entonces, durante estos años he realizado diferentes exposiciones, esta es una de ellas, de un colectivo fotográfico que es de aquí, de la ciudad de La Paz, y que tienen una microgalería, se llama, ¿no? Han adaptado un bus, un bus de transporte público para exponer fotografías. Entonces, una de las exposiciones que hice fue en este bus. Este bus es como de transporte masivo y recorre la ciudad de La Paz en el área periurbana principalmente, ¿no? Y la ciudad del Alto, que es una ciudad que está al lado de la ciudad de La Paz, ¿no? Y para mí es importante mostrar las fotografías en este tipo de espacios, porque no se limitan a mostrar, no se limita a mostrar las fotografías, no sé, pues en una, como en una galería de arte donde van muy pocas personas, ¿no? Y prefiero este tipo de exposiciones donde más gente podría tener llegada o podría ver la exposición, ¿no? Y gente de todos los niveles, ¿no? Este es un bus que recorre la ciudad de La Paz, principalmente en el área periurbana. Luego he tratado de llegar también a diferentes espacios, ¿no? Siempre hablando de naturaleza, de las aves, que es un grupo que a mí me gusta bastante, ¿no? Y claro, durante mi trabajo en el Parque Madidi, hacíamos mucho de eso, ¿no? De hablar de naturaleza, junto con los guardaparques, principalmente en las escuelas que se encuentran dentro del área protegida, ¿no? Y todo el trabajo que he realizado, principalmente en el Parque Madidi, me ha llegado, claro, en algún momento dije, sí, hay que mostrar lo bonito, hay que mostrar lo que tenemos, fotos lindas, ¿no? Pero el trabajo en el Parque Madidi también me ha enseñado a que deberíamos mostrar este tipo de cosas, ¿no? O sea, esta parte no es muy fácil porque no es bueno y no es nada bonito lo que le estamos haciendo a la naturaleza, a los animales, ¿no? Estos dos felinos han sido rescatados del tráfico, ¿no? El mono sí estaba de mascota, pero estos dos felinos estaban iguales, bueno, ambos, los tres estaban como mascotas en diferentes lugares, ¿no? Y, bueno, el final de cada uno de ellos va a ser este, ¿no? Vivir encerrados para toda su vida, entonces no me parece algo muy justo y creo que también es algo que hay que mostrarlo. O esto, ¿no? La acción humana realmente es horrible. Y, bueno, entonces, el trabajo que vengo realizando actualmente está muy relacionado a las áreas protegidas en los diferentes municipios. Y, bueno, los viajes y los recorridos que hago me han llevado a visitar sitios como este, donde la minería impacta fuertemente, ¿no? Entonces, entre mis trabajos de este último tiempo, tal vez de este año, es retratar también estos impactos que le estamos haciendo a la naturaleza, ¿no? Y, bueno, yo no podía creer cuando vi esta imagen en vivo y directo, ¿no? Es el río que viene de arriba es un agua totalmente sucia, totalmente contaminada, parece agua de cemento, ¿no? Y podemos ver que el agua de la mitad de la fotografía para abajo es totalmente cristalina, es un agua proveniente de los glaciares. Y, bueno, estamos contaminando nuestros ríos también, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Las condiciones en las que trabaja esta gente son totalmente peligrosas y peligrosas incluso para sí mismos, ¿no? Ahí podemos ver los huequitos que se encuentran en ese muro, ¿no? Es ahí donde la gente entra a sacar material para luego extraer el oro, ¿no? Y como verán, la muralla está humedecida, entonces cualquier rato eso puede colapsar. Entonces, la exposición de la gente a este tipo de actividades también es fuerte, ¿no? Y, bueno, lo bueno de todos estos viajes también me ha mostrado que hay gente que está del otro lado, ¿no? Ellos son, otra vez, solamente un grupo de guardaparques del Madiri que estaban apagando un incendio. Como ellos, hay como 300 guardaparques más en mi país que están luchando día a día para contrarrestar las amenazas que hay en contra de la naturaleza, ¿no? Eh... Y también he encontrado gente que desde sus lugares de trabajo, que desde sus propias actividades están tratando por mejorar también esta situación, ¿no? Él es un agricultor de la zona de Alto Beni que tiene una parcela bajo sistema agroforestal que parece un minigón, un minibosque, ¿no? Por la cantidad de árboles y productos que... Por la densidad de árboles y la cantidad de productos que tiene en su parcela, es un minibosque. Entonces, también esta última parte... Yo casi no tomo fotografías de gente, ¿no? Pero he visto que hay gente que también está colaborando desde sus trincheras para hacer este mundo mejor. Entonces, también he empezado un poco a retratarlos. Y pienso que las mujeres somos una base fundamental para que nosotros podamos cambiar este mundo, ¿no? Entonces, he encontrado también muchas, muchas mujeres agricultoras que están tratando de hacer algo diferente para mejorar este mundo, ¿no? Y esa es como la última parte, como lo que igual, como que este año estoy... He empezado a trabajar. Y bueno, para finalizar, esta foto que está dedicada a Álvaro. Él me pidió una foto de Tucán en Colombia. No lo logré, pero ahí va esta que la tomé aquí en un bosque montano en la ciudad, en el departamento de La Paz. Eso sería un poquito parte de mi trabajo. Un resumen de todo lo que he hecho este tiempo. Bravo, Gabriela. Maravillosa presentación. Además, que nos transporta no solamente a sitios muy lindos, sino también nos lleva a tomar conciencia de las grandes amenazas que tenemos en lo más preciado que es la vida misma, ¿no? Como una actitud de avaricia, de ganas de conseguir dinero por parte de unas élites que están dirigiendo la clase política trans... puede llegar a... está modificando nuestro ambiente de una manera muy detrimental, muy... está haciendo un efecto muy perverso, pues, sobre la sostenibilidad que tengamos en nuestro planeta. Y la fotografía es tuya, y no solamente la fotografía, sino también la pasión que le pones a todo esto, pues, a mí por lo menos me llega al fondo del corazón y digo, bueno, estamos en esto, y estamos todos, porque nadie está por fuera de esta barca, nadie. Somos el único planeta en el que vivimos, es nuestra casa, y los políticos, en la mayoría de los casos, están demasiado embebidos en sus asuntos y sus negocios personales, y no en esta maravilla que hay en la naturaleza, ¿no? Incluyendo las culturas, las especies, los ecosistemas, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, muchas gracias, además, especialmente ese maravilloso tucán. Lástima que no viste ninguno allá en Chicaque, en Colombia, que estuviste ahorita, ¿no? Hay unos muy bonitos también, es una... En todas partes, en todas partes podemos... Compartimos tantas cosas, además de la lengua, compartimos muchos ecosistemas, ¿no? Toda la parte con Bolivia, el Amazonas, los Andes, el Océano Pacífico. Bueno, el Océano en Bolivia no tanto, pero sí, por lo menos los Andes y el Amazonas es una gran maravilla, ¿no? Uno de los grandes sitios de alta biodiversidad del planeta. Bueno, Ivette de pronto va a acompañarnos con algunas preguntas personales y de la audiencia para ver cuál ha sido tu reacción. Muchas gracias, Gabrieta. Un abracísimo y la maravilla. No, gracias, gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Gabrieta, por compartirnos toda tu experiencia y conmovernos también con tu presentación, porque justamente pudiste transmitir esta emoción que te inspira para seguir haciendo esta fotografía tan impresionante. Les recordamos que justamente Naturarte es un ciclo de charlas que busca promover la valoración de la naturaleza a través del arte y el arte a través de la naturaleza. No solamente compartir entre nosotros, sino también generar este intercambio de experiencias y oportunidades entre artistas y la valoración y protección a la naturaleza, visibilizar la relación de la cultura y el uso y la conservación de la biodiversidad. Y tu ejemplo, Gabi, pues es muy claro. Así que esto nos has transmitido y tenemos varios comentarios aquí de las personas que amablemente nos están siguiendo por esta transmisión. Así que te vamos a dejar algunas preguntas para que nos puedas compartir tu respuesta y tu experiencia. Y empiezo por Roberta, que nos dice qué emociones te genera justamente hacer fotos de conservación y qué emociones busca transmitir a los que ven tus fotografías. Yo normalmente casi no hablo de mi trabajo, ¿no? Entonces, ver esas fotografías a veces nuevamente me remueve algunos sentimientos, ¿no? Espero que la gente sienta lo mismo a través de mis fotos, ¿no? A veces cosas buenas y a veces cosas no tan buenas, ¿no? Pero pienso que esas no tan buenas de pronto hacen que la gente reaccione para cambiar un poco las cosas que estamos haciendo mal. En alguna entrevista, en algún medio de comunicación, Gabi, mencionabas que la fotografía es importante y que te ha servido como herramienta para que la población que no puede acceder a estos sitios y ver la flora y fauna que se conserva en áreas protegidas, y que pueda conocerlas a través de las imágenes. Y este trabajo que lo has llevado importante, como justo esta presentación mencionas, es una herramienta para la conservación. Miguel Hernández nos comenta, no, perdóname, Lu Maidana nos pregunta, en ese sentido, ¿qué consejos le darías a fotógrafos o filmógrafos que quieren incursionar en la conservación, pero que no saben por dónde empezar a realizar este trabajo? Salir de sus espacios, de ese círculo de comodidad en el que uno está, ¿no? Porque conservación no solo se hace fuera de la ciudad, también pienso que dentro hay muchas cosas que tenemos que arreglar dentro de las ciudades. Como lo dije al inicio, yo tengo la fortuna realmente de salir, ir fuera de las ciudades, poder ver esas cosas, pero también dentro de las ciudades es importante, ¿no? La fauna, la biodiversidad que hay en las ciudades también es importante y a veces la desplazamos porque estamos en ciudades con muchas construcciones, le estamos poniendo más cemento a las ciudades y estamos perdiendo la naturaleza que tenemos, ¿no? Entonces, ya sea en la ciudad o fuera de ella, creo que es observar un poco, leer un poco también acerca de lo que hay. Si uno está realmente iniciando, está desde cero, creo que lo primero que puede hacer es informarse de lo que hay de naturaleza dentro de su espacio, ir a buscar, conectar nuevamente con la naturaleza y empezar a hacer fotografías. Miguel Hernández también nos escribió y con un montón de preguntas, pero tiene un poco que ver con esto que mencionas de acercarte a tu entorno. Y dice Kike, dice, las mejores fotos son planeadas totalmente, un poco lo que comentabas al inicio, o son resultados de una casualidad. Creo que, considero bastante importante la planificación, ¿no? Yo, hay algunas fotos que he planificado con bastante tiempo, la del venado, la de la parada, ¿no? O sea, son 350 individuos en un espacio, entonces he tenido que planificar con bastante tiempo para ir a ese lugar, encontrar, o sea, la fotografía no la hago yo sola, ¿no? De pronto yo tengo la cámara, pero como ven, me acompañan guardaparques, algunos guías que me ayudan a llegar a ciertos lugares, ¿no? Para encontrar una foto. Y, obviamente, yo les cuento esto. Por ejemplo, una de mis metas es fotografiar jaguar. He estado en los lugares donde hay mayor probabilidad de ver jaguar y no lo he hecho hasta ahora, a pesar de que he planificado mucho para ir a lugares, épocas, sitios para visitar, y no lo he logrado hasta ahora, ¿no? Entonces, puede ser también una mezcla de ambos, ¿no? Que seguramente en alguno de los viajes planificados, o tal vez en uno que no planifique, se aparezca y logre esta meta, ¿no? O sea, es un poco, con animales es así, depende mucho de la suerte. Pero hay fotos de paisajes, por ejemplo, esa de los chulpares, donde está la Vía Láctea, entonces también es una foto planificada que yo ya la pensé hace mucho tiempo y que tuve que esperar el momento, los días precisos para ir y lograr esa foto. Entonces, ahí, digamos, juega un poco menos, o sea, es más como planificación, ¿no? A pesar de que si viene una nube, pues también te puede arruinar la planificación, ¿no? Y no lograr lo que uno esperaba. Pero para animales, puede ser también un poco de suerte. Gabriela Tavera, Gabi nos pregunta, bueno, dice que es tu fan, que te felicita por tu trabajo, tenemos también varios comentarios aquí, felicitando tu trabajo. Nos están viendo desde Argentina, desde Honduras, que reconocen tu experiencia y tu trabajo. Y Gabi Tavera pregunta, ¿cómo afecta tu ojo de bióloga a tus fotos? ¿Influye en el momento que estás tomando fotografías o simplemente te dejas llevar por el momento y por el arte? Con el pasar del tiempo, he ido mejorando, mis capacidades han mejorado, ¿no? En el caso de las aves, mi oído, mi visión periférica, ¿no? Han mejorado bastante, es un poco de entrenamiento. Entonces, yo pienso que a todos los pajareros les pasa lo mismo, ¿no? Escuchar el ave y girar automáticamente, ¿no? Y ya luego, ya el ojo fotográfico en sí ha sido como el desarrollo y estudio de diferentes fotografías, ¿no? Yo veo bastantes fotografías y veo cómo es el encuadre, qué es lo que ha necesitado. Entonces, estudio otras fotografías también para ver qué puedo asimilar para lo que yo hago, ¿no? Hay algunos comentarios acerca de la parte tecnológica, como tú mencionabas. Bueno, ahora ya pues tenemos la posibilidad, ¿no? Muchas personas de acceso a un teléfono celular con los cuales se pueden tomar fotografías no impresionantes como un equipo de cámara fotográfica profesional, pero nos pregunta Miguel Hernández que para quienes no tienen acceso a ese tipo de cámaras profesionales, ¿cuál es el consejo para los aficionados que les guste tomar imágenes de la naturaleza? ¿Qué tanto pueden acercarse? ¿A dónde podrían ir? Y por otro lado, en la parte de la edición, pregunta, sus dudas es, ¿qué tanto se puede retocar o editar una fotografía para justamente no quitar la esencia de la foto, de la especie o del lugar que se tomó en esa imagen? En cuanto al equipo, considero importante, sea para un celular o para una cámara profesional, es importante conocer el equipo que uno tiene, ¿no? Muchas cámaras de celular ya tienen una opción pro en la que tú puedes jugar con los parámetros que te da esta opción y lograr algunas cosas, ¿no? Muchos, muchos de estos lentes, de estos celulares, perdón, ya vienen con opciones como de un lente angular, un lente más macro, ¿no? Que te permiten hacer algunas, jugar con algunas cosas, ¿no? Y en el caso del Photoshop, yo creo que mientras uno menos interviene en la foto es mejor, ¿no? Pero creo que eso tiene que ver un poco con gustos personales, ¿no? Porque sé que algunas personas sí, digamos, uno puede hacer recortes, ¿no? Pero, por ejemplo, quitar una basura, una piedra, creo que eso ya depende de uno. Aunque hay concursos de fotografía, ¿no? Que dentro de los criterios que tiene para que una foto esté en un concurso es, por ejemplo, que ellos no te permiten edición de las fotos, ¿no? Entonces depende de para lo que uno quiera, ¿no? Y creo que eso también es algo muy personal, ¿no? De quitar o mejorar una fotografía con Photoshop, ¿no? Justamente hablando de concursos, queremos compartirle que Gabriela ha sido ganadora del concurso nacional de fotografía de la Fundación Viva allá en Bolivia en 2019 con una imagen del Parque Nacional Cotopata. Así que, bueno, Gabi sigue cosechando éxitos. Nos pregunta Nathalie, dice que últimamente se usa mucho la terminología fotografía para la conservación, pero ¿de qué manera se puede hacer ciencia con una fotografía? ¿Dónde se pueden publicar las fotografías de naturaleza con intenciones de hacer ciencia? Y esto es una pregunta bien interesante porque justo el trabajo de la ciencia ciudadana también está muy relacionado con la fotografía y, bueno, ahorita también les platicamos de una plataforma que compartimos varios países de Latinoamérica. Sí, claro. Ahora yo me estoy dando cuenta que olvidé poner esa lámina en mi presentación. Y hay bastantes plataformas que ayudan a generar datos a partir de fotografías. Uno es el iNaturalist, que es seguramente una muy difundida allá en Colombia. Pasé un curso ahí en Colombia sobre el uso del iNaturalist. Luego aplicaciones como el Ever, donde uno sube registros de aves, puede acompañar de fotografías de aves en estos registros, ¿no? Que ayudan y facilitan, que aportan mejor, aportan con información, ¿no? Porque, bueno, ahora he mostrado como las fotos bonitas para la presentación, ¿no? Pero yo tomo muchas más fotos, por ejemplo, de aves con sus frutos, que a veces están enramados, pero sirven como datos para este tipo de plataformas, ¿no? Bueno, existe, bueno, otra, Ictio, ¿no? Una aplicación donde se suben registros de pesca, que también pueden ir acompañados con fotografía. Entonces, creo que ahora la tecnología ha avanzado tanto que existen varias plataformas donde se pueden subir fotografías y que a partir de estas fotografías se generan datos para la ciencia, ¿no? Y ya no necesariamente es un científico el que va a registrar los datos, sino la gente común y corriente y que tiene un celular puede aportar con datos para la ciencia también. Así es, Gaby. No sabemos exactamente dónde nos escribe Nathalie, pero la aplicación que mencionaste, hay naturalistas. En México es Naturalista MX. En otros países cambia el nombre, pero es una red social en la cual a través de la ciencia ciudadana pues se va incrementando la información científica, la información sobre las especies, plantas, animales, hongos que se encuentran en nuestro país. Es muy sencilla. Pueden entrar a su tienda de aplicaciones, las descargan en su celular. Como hay naturalistas en diferentes países, en Colombia, en Costa Rica, en algunos países, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, ya se tiene esta aplicación disponible. Es muy sencilla. Toman fotografías de las plantas alimandes que estén cerca a su alrededor. Suben esta fotografía, la comparten en esta red social, como cualquier red social, se intercambia información y podemos conocer más acerca de esta especie que estamos fotografiando, pero también podemos, además de que hay muchísimas herramientas, es justamente esta parte de la promoción de poder generar, podemos hacer ciencia los ciudadanos que no somos biólogos, que no somos científicos, pero todas estas fotografías se convierten en observaciones de la naturaleza, en registros para la ciencia. En el caso de México, se integran al Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad. Entonces, bueno, es una de las herramientas tecnológicas que permiten ir incrementando el conocimiento de la naturaleza y con un respaldo científico. Tenemos otros, algunos comentarios, unas preguntas finales, Gaby, para ir cerrando esta sesión. Nos pregunta Miguel Hernández, ¿cuál ha sido tu foto favorita y qué puedes compartir de ella? Mi foto favorita, nunca he pensado en eso. Bueno, tengo varias. La del venado que mostré es una que me gusta mucho. La voy a mostrar así, pero un ratito. Esta, porque me gusta la mirada de él, ¿no? Y todo el entorno y el contexto, las luces, las luces y sombras que hay en esta foto me hacen pensar en un sueño. Excelente foto, maravilloso lo que nos transmites con esta fotografía, Gabriela. Pues, tenemos algunos comentarios y otros saludos. Nos dice Rodolfo Claros Luján, dice que saludos desde Cochabamba. Excelente trabajo, Gabriela. Felicidades, te felicitan por tu trabajo. Y bueno, nosotros no solamente te felicitamos, te agradecemos el que hayas estado con nosotros en esta sesión, que hayas compartido tu experiencia y tu arte con el público de estas transmisiones. Y nos preguntan también que dónde se pueden ver estas transmisiones en línea. Quedan aquí en el Facebook de la Conavio, pero también pueden ingresar a la página biodiversidad.gov.mx, diagonal, naturarte. Y ahí pueden conocer este ciclo de charlas virtuales, las que ya hemos tenido y las próximas que vamos a tener, porque vamos a tener personajes también muy interesantes, ¿verdad, Álvaro? Definitivamente. Yo tenía, ya para despedirnos de Gavita, ¿cuál es tu próximo sueño? ¿Qué te gustaría que pasara? ¿Cuál sería tu proyecto que te gustaría lograr? ¿Cuál sería como el próximo sueño? Tengo una lista de especies. Las primeras, los dos primeros que están en la lista es, uno es jaguar y el otro es jucumari, un oso de anteojos. Ah, ok, ok. Es que hay que volver a Colombia, porque allá sí hay que volver a chingazos, sobre todo, que se consiguen. La próxima es que no llueva tanto. Espero que sí. ¿Algún mensaje para tu audiencia, que está bastante nutrida, que quieres pues mandarle algún mensaje especial? Pues sí, yo espero, la verdad, que todo lo que hemos vivido estos dos últimos años nos hayan enseñado de que necesitamos reconectar nuevamente con la naturaleza, necesitamos cambiar hábitos, actitudes para mejorar nuestro entorno. Solo eso, muchas gracias Álvaro, Ivette, gracias a la Conavio y al Instituto Boncun por la invitación. Bueno, un abrazo y muchas gracias Aguita. Un beso. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a todos. Las próximas sesiones nos estarán acompañando algunos otros artistas, bailarines desde Argentina, artesanos desde Colombia, Perú. Tenemos una gran diversidad de artistas que nos van a compartir sus obras. Así que los esperamos en una siguiente transmisión de Naturarte. ¿Alguna vez has visto un papamoscas cardenalito cerca de tu hogar? ¿A una ardilla vientre rojo? ¿O a una trompetilla? ¿Te gustaría saber qué especies de animales, plantas y hongos hay cerca de ti? Con Naturalista es posible. Todo desde tu computadora o dispositivo móvil. Además, formas parte de una gran red de personas que registran y conocen la naturaleza a su alrededor. Juntas y juntos podemos ayudar a ser más grande la base de datos de imágenes que nos sirven para estudiar la riqueza natural de México. Porque para conservar y proteger nuestros ecosistemas es necesario conocerlos. Entra a www.naturalista.mx o descarga la app Naturalista iNaturalist para conocer más de esta plataforma. Todos somos naturalistas. Ciencia por y para la sociedad. Ciencia por y para la sociedad. Ciencia por la sociedad. Hache de Dios Ciencia por la sociedad. Rec серд� View Ciencia por la sociedad. Suscríbete W質c EX